A decirle... Ya le cantaste a tu papi las mañanitas al día de que es... Otra María. Como cuando eras chiquita, mami. Tres. Tres. Unas, vete. Una. Dos. Una. Dos, tres. Una. Dos, tres. Una. Dos, tres. Los dos. Quiero dos. Una. Mejor así, ya, eh. Una. Dos, tres. Hoy tengo que decirte, papá. Te quiero más que a nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. A veces cuando llegas de noche, no te empiezas a estimar. Estás tonta, eh. Y me olvidas de mí. Y me olvidas de mí. Voy a crecer a tu gran tamaño. Y el mundo ve como tú. Comprenderé mucho más y mejor. Y la vida venceré. La... La 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 laaa. La 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 la... La 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 la... La la... La 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 la. La la la... La la lá... Tengo que decirte papá. Cho. Abeldora, ¿por qué no bailaste como la otra vez? Mamá, mamá. Cochina, cocina. Gracias.